Hola, en este canal te enseñaré a cómo ver los mensajes que ha borrado la otra persona de WhatsApp con un simple y sencillo paso. Así que sin más que decir, comenzamos. Esto es real, no es ningún clickbait, no es falso, realmente puedes tener los mensajes de otra persona simplemente descargando la siguiente aplicación que es WhatsApp Plus, la última versión, que es muy buena, tiene muchísimos mecanismos como ghostear, ver la última conexión real, cambiar tu conexión, así mismo tener stickers personalizados como iPhone en caso de que tengas Android y en una de sus funciones, tiene la parte de ver los estados que se borran y también los mensajes de WhatsApp que ha borrado la otra persona. El típico, la persona ha eliminado el siguiente mensaje, entonces vamos a ver cómo podemos ver esos mensajes sin que la otra persona ni siquiera se entere. Entonces vamos con la aplicación, les dejo el link directo en los comentarios, así que vamos a dejar que se descargue, posteriormente que ya está la descarga, vamos a instalarla, te va a decir que sí, que sí, todos los permisos, importante, hay dos formas de tener esta aplicación, la primera es si quieres tu WhatsApp, te recomiendo hacer una recopilación de datos y en caso de que no tengas WhatsApp o lo quieras instalar de cero, pues esta aplicación va a ser perfecta para ti, cualquiera que sea el caso, pues siempre te recomiendo hacer un pequeño respaldo de información, entonces vamos a dar sí a todos los permisos. Posteriormente ya que te abra la aplicación te va a salir así y una vez que está eso vamos a probar con dos teléfonos, voy a mandar mensaje en uno y se dan cuenta voy a eliminarlos, al principio no aparece pero posteriormente me salgo, me vuelvo a meter y aquí me marca un icono que es como de un círculo y un alto. Y posteriormente eso me da pauta a que los mensajes ya están borrados, así que pues este es un mini tutorial muy rápido pero muy real, realmente cálenlo si sirve, si funciona, la otra persona ni siquiera va a saber que tienen los mensajes eliminados y esto pues obviamente te puede ayudar muchísimo para investigar e indagar muchísimas cosas, así que nos vemos hasta el próximo video, dale like, suscríbete, comenta y nos vemos hasta la próxima, adiós.